Salen varias camionetas con rumbo hacia California Y aquí Lillay del Aguaje se van muy de madrugada Y llevan un cargamento de goma y de hierba mala En cual coman y pepeque todos resumen escuadras Y sus trocas muy bonitas que traen muy bien arregladas Y sus vidrios bien oscuros para que no se vea nada Se oye el rugir de metrallas, R15 y otras armas En los ranchos la romera, el bejoco y el cansanque Loma, Blanca y Caraguato San Isidro y la Bocalga Hacen sus buenas reuniones, aunque yo les vaya mal Compran sus carros del año y no les pesa gastar Y dicen listos pa' otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán, Nueva Italia y por Uruguay Donde hay jefes de la banda que tienen organizada Igual como Ángel Aguaje Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán Para muchachas bonitas, la región de Apatzingán El polvo y la marihuana Nunca se va a terminar